A ver, a ver, Diego, confírmame, ¿recepción bien? A 3555 metros de altitud, a tan solo 200 metros del cráter, del pico de este volcán. A mi espalda, creo que pueden apreciar la isla de Gran Canaria, es por donde salga en breve minuto la luna X-San. La luna X-San. Vanessa es mi compañera que les irá traduciendo al inglés todo lo que aquí vayamos diciendo. Son las 9 y cuarto de la noche aquí en Canarias, una hora más en la península, en pocos minutos veremos cómo por fin saldrá la luna eclipsada justo detrás de nosotros, como les decíamos. Sobre la isla de Gran Canaria. Vamos a dejarles en esa imagen fija, no desconecten, vamos a mantener esta imagen para que puedan ver dentro de unos minutos ese eclipse de luna. Cuando se produzca, cuando salga sobre la isla de Gran Canaria, volveremos a comentarles qué estamos viendo y veremos si la luna está muy roja o muy clara, en fin, una sorpresa. So, it's just over, quarter past nine over here and we're going to have a quick break and hopefully by the time we're back we'll have a view of the moon and see how red it is depending on the dust at that area of the sky. No desconecten, imagen en directo. Don't go away, we'll be back soon. Bueno, tenemos buenas noticias. Ya podemos observar la luna eclipsada, efectivamente, y como era de esperar, la luna ha salido por Gran Canaria eclipsada. Ya les adelanto que es bastante oscura, quizás por lo que nos adelantaba Miquel, de esas erupciones volcánicas que han ocurrido en los últimos meses en el planeta. Ya las cámaras fotográficas que están aquí han empezado a registrar y a tomar fotografías. And we're back, and good news, the moon is out. It's very faint, you can see red but very faint, and of course, this was expected, as we heard before, due to the volcanoes and all the ashes in the atmosphere, making it a lot dimmer. Bueno, Miquel, ¿se puede predecir cuándo será el eclipse, la altitud, la sismu, todo, menos si habrán nubes o no? Y bueno, hay alguna. Pero de todas formas, ya podemos ver la luna eclipsada. Sí, prometimos que íbamos a ofrecer la luna y aquí está. Lo que pasa es que sí, evidentemente, hay alguna nube, pero no es el problema principal. Es muy oscura. Yo creo que va a ser uno de los eclipses más oscuros de los últimos años. Realmente, a ver qué dicen mañana todos mis colegas, pero yo creo que realmente las erupciones de los volcanes le han afectado. Por eso ha tardado tantísimo en aparecer. Así que, como Miquel ha dicho, en realidad, tenemos la luna, pero tenemos un poco de lluvia que viene, y es muy, muy lluvia. Podemos verlo, y, por supuesto, esto es debido a todo el volcán, el azúcar y el material en la atmósfera. Y, bueno, pensamos que esto va a ser uno de los eclipses más oscuros y más oscuros que hemos visto en un tiempo. Como les decía hace unos 30 minutos, estamos muy cerca del Observatorio Astrofísico del TEIDE y eso nos va a propiciar que podamos engancharnos a un telescopio robótico que está en ese observatorio. Y dentro de muy poco podrán ver imágenes de ese telescopio robótico que está ahora mismo apuntando a la luna eclipsada. Miquel, como les decía, háblanos de este telescopio robótico. Sí, en principio el TAT es el futuro de lo que van a ser los telescopios pequeñitos. Se van a controlar remotamente. De hecho, estamos controlando el telescopio desde aquí, desde una de las pantallas de uno de los ordenadores. Estamos controlando y el telescopio, estamos observando la luna. Justamente vamos a intentar usar esas imágenes para hacer astronomía. Ahora mismo se están viendo imágenes de la luna tomadas con el TAT. Sí, ahora mismo en directo estamos viendo lo que está viendo, de hecho no se está viendo toda la luna, sino se está viendo una parte, aproximadamente media luna. Repito, lo estamos viendo a través de un telescopio profesional aproximadamente y de una buena cámara. De acuerdo, y ya puedo decir que el brillo de la luna es muy bajo. De acuerdo, eso se irá confirmando. Nosotros aquí tenemos algo de calima, pero ya puedo decir que el brillo de la luna es bajo. Entonces ahora mismo ya se ven los cráteres en la luna, se ven mares. En fin, vamos a ir mostrando tanto imágenes en directo aquí del cielo como imágenes del TAT que repito que ahora en estos momentos son en blanco y negro. Es decir, no se puede apreciar el color, pero vamos, ya os digo que es rojo muy tenue. Así que las imágenes que estamos viendo, estas están tomadas con un telescopio TAT. Nosotros hemos confirmado que la luna es muy llena, pero todavía puedes ver el detalle. Tenemos un telescopio profesional con una buena cámara y todavía estamos sufriendo a encontrar la luna a través del telescopio. Porque es bastante llena y tenemos mucha haza en esta área. Pero sí, en realidad, nos vemos que la atmósfera es bastante llena y llena. Volvemos a tener la luna, con la cámara de gran campo hay que estar viendo la luna muy, muy oscura. Muy rojiza. Muy roja, bueno, muy roja no, es roja, pero muy oscura. Es decir, hay una parte en la parte superior que prácticamente eso no son nubes, sino que está realmente muy oscura. Vale la pena, ahora mismo lo que se está viendo es una fotografía simulada del cielo, ¿de acuerdo? Porque ahora mismo todavía, repito, no hay suficiente oscuridad y además hay alguna nube, a ver si se va despejando. Pero la luna la seguimos viendo. Bueno, entonces se puede ver, claro, primero de todo, la luna está en la Vía Láctea. Eso es importante. No la distinguimos, repito, todavía no tenemos noche cerrada. Pero si en el momento que se cierra la luna, veremos cómo está en el centro prácticamente de nuestra galaxia. Luego podemos ver también, si vamos de izquierda a derecha, en la imagen que estamos mostrando, podemos ver la constelación del escorpión, que desde estas latitudes se ve prácticamente toda. Y si vamos más a la derecha, entonces ya vemos las tres estrellitas superiores de la Cruz del Sur. Ahora estamos mostrando una foto simulada del cielo, porque desde aquí no es posible ver el cielo debido a la luz y también a algunas lluvias. Entonces, ahora la luna está en la totalidad, es eclipsado, completamente, totalmente, pero está ubicado en el centro del milky way. Ok. En el centro de nuestra galaxia. Probablemente será posible ver estas buenas imágenes en las fotos. Bueno, yo creo que realmente lo interesante es que toda esta gente que nos está viendo disfrute del espectáculo, de esas imágenes de la luna eclipsada. Quedan solo unos minutos para aprovecharla. Bueno, Miquel, coméntanos una cosa. En lo que vemos fotos desde aquí, desde el Teide y desde el observatorio del Teide, que está a unos 30 kilómetros. Parece lo contrario, pero son mucho más numerosos los eclipses de sol que los de luna, ¿no? Sí, sí, los eclipses de luna son menos frecuentes que los de sol. Lo que pasa que, ¿por qué todo el mundo ha visto alguna luna y no de sol? Porque el de sol pasa por una franja muy estrecha de nuestro planeta, mientras que los de luna se están viendo ahora mismo en todo el hemisferio nocturno. Entonces, es casi seguro, o sea, es muy seguro que una persona, o es, en fin, hay mucha facilidad para ver una eclipsa total de luna y no tanto uno de sol, porque el de sol pasa por una franja muy estrecha. ¿De acuerdo? Entonces, contra la creencia popular, los eclipses de luna son más raros que los eclipses de sol, porque, como he mencionado antes, los eclipses de luna pueden ser observados en toda la hemisferia oscura, Si no me equivoco, Miquel, ya la luna está saliendo de esa línea de totalidad, de sombra, ¿no? Está en la penumbra ya. Sí, en prácticamente ya empezaremos a ver algo, algo de la luz, de la luna llena. Lo que pasa es que ahora mismo tenemos además el problema de que hay una pequeña banda de nubes, a ver si unos cierros altos, a ver si pasan. Pero sí, en breve, en breve, tenemos que empezar a ver, de hecho ya empieza la luna, ya empieza, fijaros, en la imagen de Gran Campos se va a ver, ya la luna empieza a tener un brillo, esos son los primeros destellos de la luna llena, ¿eh? Así que, ahora mismo, la luna debería estar en su camino fuera de la luna, y, de pronto, deberíamos ver la brillancia de una luna llena, lentamente, abriendo, y, bueno, infortunadamente, tenemos un poco de lluvia, pero, ya sabes, espero que podamos ver algo. Una, a destaparse, a salir de la totalidad y a empezar a emitir, en fin, la luz, así empezaremos a ver las cosas, ¿no? La luz de la luna llena. Ahora va a estar la luna aproximadamente una hora, una hora desde este momento, en irse destapando paulatinamente. Realmente lo que está sucediendo es que la luna, que se está moviendo, está saliendo, ¿vale?, de la sombra de la Tierra. Como puedes ver, la luna está más brillante, está dejando la luz, y debería tomar una hora para ir, de lo que vemos ahora, a una luna llena completa completa, completa brillancia. Sí, ahora mismo estamos ya en el touch, está viendo cómo, en la parte superior de la imagen, está apareciendo cada vez, con más frecuencia, o sea, con más intensidad, la luz de la luna llena, realmente, ¿no? Hay que, es el, vamos a ir viendo, vamos a ir viendo cómo evoluciona y cómo se va destapando la luna. Repito, estas son imágenes tomadas a través de un telescopio, un telescopio en el Observatorio del Teide, Instituto de Astrofísica de Canarias. Y ahora, poquito a poco, vamos todavía aguantando. ¡Suscríbete al parecer! ¡Suscríbete al parecer! Bueno, bueno, maldita, la luna, la luz de la luna llena y la luna eclipsada. Todavía vamos a tener el espectáculo en los próximos, repito, 40 minutos. Entonces, bueno, afortunadamente la luna se salió y conseguimos ver la luna de eclipse un poco tarde, pero, por supuesto, con estos eventos nunca se puede planar completamente. Pero, como podemos ver, se vuelve más brillante. De las imágenes del telescopio, por supuesto, vemos en blanco y blanco, pero la luna todavía tiene un rojo y es bastante oscura, excepto por la zona que dejó la luna. Y esto debería estar sucediendo. En los próximos minutos, lentamente, vamos a salir. Sí, ahora estamos, ahora mismo, ya por fin, ya se está despejando el cielo, empiezan a aparecer las estrellas, la verdad que ha tardado un poquito en entrar la noche. Right now begins the night, begins the starry night. Right now, here in the Teide Mountain, we'll see stars. And now we are offering a very good spectacle. The camera with the big fuel, okay. We have another camera with all the moon, and we have a professional telescope with the toilet of the moon. Okay. Ahora mismo, ahora mismo estamos ofreciendo las mejores imágenes de este eclipse, usando tres campos distintos. Estamos usando una cámara muy sensible, astronómica, de gran campo, donde se puede observar, se tienen que empezar a ver estrellas, vamos a ver, a prestar atención, porque ahora se está empezando la noche. Estamos ofreciendo con otra cámara toda la luna, donde se ve perfectamente la parte iluminada y la parte que todavía está la sombra terrestre. Y, finalmente, tenemos la suerte de estar conectados a un telescopio profesional del Observatorio del Teide del Instituto de Astrofísica de Canarias, que nos da ya un detalle de la luna y, en principio, de sus cráteres. Lo que pasa es que el contraste es tan grande que solo estamos viendo el terminador. Pero esa imagen es muy importante porque uno de los estudios más interesantes a hacer con los eclipses totales de luna es calcular el tamaño de la sombra terrestre. El tamaño de la sombra terrestre, que se puede calcular a partir de saber cuando la luna entra y sale, ¿de acuerdo?, con tiempos, nos da información, fíjense, nos puede dar información no solo de la atmósfera de nuestro planeta, sino del agujero de ozono. Parece que hay alguna relación, parece que hay una correlación entre el agujero de ozono, lo grande o pequeño que es, su tamaño, y el tamaño de la sombra que proyecta la Tierra en el espacio y que podemos ver a través de esa pantalla, que ahora mismo es la luna. Ahora explico que con el telescopio profesional, con el telescopio TAD, tenemos el tamaño del ozono de la Tierra, de nuestro planeta. Parece que el tamaño de esta sombra es relacionado con el tamaño del ozono. Así que es muy importante, para los estudios de astronomía, es muy importante... ... ... ... Sorry, but the wind here is very strong and something, some camera goes down. Okay, so this shadow is related to the size with the Osono Hall. So it's very important to study one of the main applications of the eclipses of the moon. Well, Miquel, before we go back, I want to remind you that this broadcast in direct is possible thanks to the Ciclope of the Polytechnic University of Madrid and the Celios Association, which has acted this night as a technological partners, AstroMadrid and AGH Consultores. This broadcast has been brought to you by the Ciclope Group from the Technical University of Madrid, the Non-Governmental Organization, Celios, and in association with AstroMadrid and AGH Consultores. It was obligated, since this is going to be seen in the entire Europe, to eat some pepins. Be careful, they probably are the pepins eaten from the highest place in the world, I believe. I don't think anyone has eaten pepins from 3,500 meters of height, so we have them here. Please translation. So, before we say goodbye, I want to say thanks for watching us and checking the broadcast and supporting the whole cucumber incident and the farmers. We're eating cucumbers here to support Spanish cucumbers. Eastern everyone. So we're eating cucumbers for beans. And that's why there's aquell characteristics called cringings in human veins. I be �wpins Isaas. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias.